La banda madrileña de rock alternativo Betusta Morla publicará el próximo 21 de mayo el concierto benéfico por el Conservatorio Narciso Yepes junto a la Orquesta Sinfónica de la Unión de Murcia. El álbum formado por 15 canciones grabadas en directo saldrá a la venta en edición digital y será distribuido de manera exclusiva en iTunes. El disco contiene las canciones grabadas en los dos conciertos que tuvieron lugar en mayo y junio de 2012 en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. El grupo ha querido ayudar al conservatorio de la localidad que quedó fuera de uso por los desperfectos causados por el seísmo que afectó a Lorca en mayo de 2011. También podremos disfrutar de una breve pieza documental que narra la gestación del proyecto en boca de sus participantes. De forma paralela se editará un pequeño libro electrónico que se podrá adquirir gratuitamente en iTunes con material fotográfico y algunos textos que recordarán la catástrofe. Todos los beneficios obtenidos por la venta del concierto se emplearán en la compra de material para las aulas del conservatorio. Hasta el momento se han recaudado más de 50.000 euros entre las entradas a los conciertos y las donaciones a través de la página web de Betusa Morla.